El gran estadio deportivo del Complejo Olímpico Luzinski, conocido durante la Unión Soviética como Estadio Central de Lenin, es un estadio multibusos de Moscú, capital de Rusia. Su capacidad total es de 81.500 espectadores, todos ellos cubiertos. El estadio fue sede principal de los Juegos Olímpicos de 1980. En él se jugaron partidos de la Eurocopa de 1964, 68 y 72, final de la Liga de Campeones de la UEFA en el 2008. Allí se inauguró la Copa del Mundo 2018 y ahí será la clausura. Del Mundial se han disputado seis partidos. Así luce a esta hora el Estadio Olímpico de Luzinski, donde el domingo conoceremos al nuevo campeón del mundo. ¿Será Francia o será Croacia?